Vamos a esta hora, pues la nueva EPS, ahora móvil, el nuevo canal de servicio desde tu teléfono inteligente. Búscala como nueva EPS móvil, descárgala, conócela y compara todos sus beneficios. Nueva EPS, gente cuidando gente. Bueno, vamos a hablar del insomnio. Del insomnio que muchas personas padecen de este malestar. Que no se pueden quedar dormidos y hay muchísimas causas que pueden ocasionar el insomnio. Se pueden presentar ciertas afecciones como la enfermedad tiroidea, estrés ya sea de corta o larga duración. Para algunas personas el estrés causado por el insomnio dificulta incluso más la conciliación de sueño. Así que no se estresen antes de acostarse a dormir. Mire, puede ocasionar malestar físico o dolor, causar trastornos de ansiedad. El afectado podría presentar periodos de depresión, mal genio o irritación. Yo sufro de insomnio. Sí. Se pueden presentar ciertas afecciones como la enfermedad tiroidea, estrés ya sea de corta o de larga duración. Para algunas personas el estrés causado por el insomnio dificulta incluso más la conciliación del sueño. El insomnio puede generar fatiga o falta de apetito también. Así que mucho cuidado con el insomnio. Entonces, gente, cuidando gente, las recomendaciones de nuestra nueva EPS aquí en las mañanas con U. A dormir bien porque sabe que cuando una persona no duerme bien o no tiene un sueño profundo, al siguiente día todo le sale mal. Es verdad. Hasta le da mal genio. Total. Y se vuelven personas infelices. Irritables. Irritables, sí señor. Sí, sí, sí. A dormir bien. Yo sufría de insomnio. Leí cuento la verdad, yo sufría de insomnio hace mucho tiempo. ¿Y qué hizo? Yo ahorita, no sé, como que todo se fue alineando en la vida para controlar todos esos niveles de estrés en los que uno mantenía y como que ya, ya duermo por lo menos profundo, que eso es lo importante. Eso es lo más importante. Poquito pero profundo. Y sobre todo cuando uno va a dormir, apagar todos los electrodomésticos, todos los aparatos electrónicos.